Hablamos de esta propiedad ubicada en Paes y Terrada, donde debieron trabajar bomberos y policías. El lugar se encontraba clausurado desde que ocurrió la tragedia, por lo que se está investigando si fue un incendio intencional con el objetivo de hacer desaparecer pruebas clave para la investigación. Si vinieron acá los bomberos y no había corriente eléctrica, ¿me podés decir ahora le van a echar la culpa que hubo un cortocircuito? A un lugar que se prendió fuego y que evidentemente no tendría que haber corriente de ningún tipo? Un lugar que estaba cerrado permanentemente y no había absolutamente nadie y custodiado las 24 horas del día. Me parece sugestivamente que lo que estaba ahí adentro, primero vinieron a hacer las pericias de cómo había sucedido, pero nadie vino a secuestrar o por lo menos nosotros no vimos la tonelada de ropa que había metido ahí adentro que, oh casualidad, se acaba de prender fuego. Gracias. 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 Gracias.